Cuando la aurora del cielo visitó la tierra. Como ustedes saben, hermano, cada nacimiento es un milagro y cada criatura que nace es un regalo de Dios. Pero cerca de 20 siglos atrás el milagro de los milagros ocurrió y los evangelios nos hablan de este milagro, de este nacimiento. Pero el doctor Lucas, el que escribe el evangelio según San Lucas, hace referencia a este milagro o evento con mucho lujo de detalle, como si él hubiese sido el cirujano o el doctor que atendió a María. Dice el comienzo de su evangelio, dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, verdaderas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio la vieron o lo vieron con sus propios ojos, refiriéndose a los once apóstoles. Y fueron ministros de la palabra. Ahora, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas en orden a ti, oh excelentísimo Teófilo, para que tú conozcas la verdad, para que tú conozcas la verdad. Y vemos que él, Lucas, dice, en el pesebre de Belén, al proveer todos los detalles que rodean esta ocasión y con todo lujo de detalles, con un padre divino y una mujer humana como canal y encarnado en la persona del Hijo de Dios. Él dijo que que me había visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, se lo dijo a Felipe. Porque el Padre y yo una misma persona somos. Pero el propósito del doctor Lucas era y es el de presentar un recuento detallado de la persona del Hijo de Dios. Este, en mayúscula, como el perfecto humano, como la perfecta persona humana. Recuerde que era ciento por ciento Dios y ciento por ciento humano. Y Lucas comienza dándole al pueblo, aleluya, y a la cultura griega la tremenda distancia moral y espiritual que el pecado produjo o ha producido entre los hombres. Y el Dios tres veces santo y es santísimo. Ahora, Dios siempre permanece y es el mismo. Hebreos capítulo tres, versículo ocho. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. he aquí que la palabra del Señor no se ha acortado. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios no se ha acortado ni la mano de Jehová se ha acabado y sigue salvando, pero vuestras iniquidades, el pecado, ha hecho una gran división entre Dios y nosotros. Ahora usted puede ver y entender por qué razón cuando Adán y Eva pecaron se escondieron porque él sabía que habían hecho algo en contra de la voluntad de Dios. Pero en vano nos habríamos esforzado aleluya con obras buenas, con holocaustos, con súplicas aleluya, con lágrimas o sacrificios para tener un puente que nos recondujece directamente a Dios. por esa razón las diferentes ofrendas del Viejo Testamento lo que hacían era cubrir, proteger, aliviar la ira de Dios que había contra el humano por el pecado cometido por nuestros primeros padres. Pero aquellos sacrificios apaciguaban esa ira que tenía Dios con el humano a través de ese sacrificio por un año. Pero ahora al venir la persona del Señor Jesucristo y presentar su sacrificio perfecto y completo de una vez y para siempre ahora tenemos acceso a la vida eterna. ¿Qué pasa? Esa fue la introducción. vemos también que hay dos importantes misiones de este ángel Graviel. Primero le habla a Zacarías luego le habla a María pero consideremos el personaje del ángel Graviel sabemos que los ángeles son espíritus que están al servicio de la presencia de Dios desempeñando un servicio solamente dos ángeles se mencionan con nombre por las escrituras esto es Miguel y el arcángel Graviel pero hay muchos otros ángeles que sirven a Dios como mensajero y aquí el ángel Graviel en el versículo 19 le hace entrega a Zacarías Aleluya de un mensaje especial esto no fue una visión ni tampoco fue un sueño el ángel le aparece en forma visible y le habla palabras audibles al asustado sacerdote que está desempeñando la labor en ese día este hombre justo y piadoso mientras administraba el incienso en el altar que a él le tocó aquel día estaba orando y meditando por la por el pronto advenimiento del Mesías para la salvación de su pueblo Israel pero como el ángel como el ángel Graviel interrumpiría a aquel sacerdote para comunicarle que su esposa Elizabeth pronto tendría un hijo recuerden que Elizabeth y Zacarías ya estaban entrados en edad en edad y estaban orando por un hijo aunque esto era el deseo y el corazón de Zacarías el de tener un hijo así mismo para este tiempo la petición de la salvación de Israel sería contestada que quiero decir con todo esto que Zacarías y Elizabeth no eran los únicos que estaban orando por la redención de Israel y el hijo de este sacerdote crecería para ser el precursor del Mesías los sacerdotes estaban en el templo desempeñando un trabajo un trabajo muy importante hermano unos en el mantenimiento del templo otros en la enseñanza de la palabra otros en la dirección de la adoración para este tiempo había más de 20.000 sacerdotes en la nación de Israel demasiados muchos eran para ministrar en el templo a la misma vez aleluya es por eso es por eso que son divididos en 24 grupos de mil esto lo hizo David en segunda de crónica capítulo 24 del versículo 3 al versículo 19 y vemos que Zacarías era del orden de Abías este Abías fue el segundo hijo de Salomón y tercer rey de Israel aleluya y a él le tocaba el turno de administrar en ese día Abías fue uno de los sacerdotes más que subieron con Zorobabel de la primera inmigración que salió de Babilonia en la primera deportación cada día el sacerdote escogido aleluya entraba en el lugar santo para quemar el incienso recuerden estaba el lugar santísimo y estaba el lugar santo este en este caso Zacarías entraba al lugar santo en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote con el sacrificio y la sangre de por toda la nación esto era solamente en el lugar santo aleluya el principal sacerdote echaba suerte para decidir quién iba a entrar en el lugar santísimo y ese día le tocó al lugar santo y ese día le tocó a Zacarías pero hermanos que me escuchan esto no fue por casualidad porque para Dios no hay casualidad ni mucho menos suerte porque en Dios no hay casualidades ya que esto era una oportunidad de una vez en la vida y el tener este privilegio Dios Dios estaba preparando los eventos de la historia para que su hijo el Señor Jesucristo viniera a la tierra recuerden Elizabeth sería la madre del precursor María sería la madre del Mesías era algo muy importante que Dios estaba preparando para la salvación no solamente del pueblo de Israel sino de todas las naciones y vemos claramente como el apóstol Juan en Juan 316 lo declara tan enfática y claramente porque de tal manera amo Dios al mundo María y Elizabeth juntas durante tres meses de sus respectivos embarazos explico ya que Elizabeth le llevaba seis meses a a María y vemos claramente que cuando Juan el Bautista comienza seis meses más tarde comienza el ministerio del Señor Jesucristo ¿por qué significa todo esto todo esto para con nosotros miremos hermanos Zacarías en ese momento cita el versículo 76 que dice en parte aleluya y tu niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos esto es refiriéndose a Juan el Bautista este sacerdote en este momento está citando el profeta Isaías capítulo 40 versículo 3 y dice vos que clama en el desierto preparar camino a Jehová Zacarías en esta cita está recordando 120 años atrás aleluya a través de la historia soberana de Jehová comenzando con el patriarca Abraham y dice y dice diciendo hacia atrás hacia la eternidad y en una forma muy sublime y en alto respeto él está personalizando la historia a su desenvolvimiento del drama de lo que está aconteciendo en este momento cuando dice y tú niño profeta del altísimo serás llamado profeta del altísimo Moisés en cierta ocasión le dijo al pueblo profeta de entre vosotros le levantaré aleluya el cual os enseñará toda verdad y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos y usted se pregunta y por qué el maestro o Dios le dio instrucciones tan específicas a Elizabeth que el niño no no tomaría ni sidra y estaría en lugares aislados recuerden hermanos nosotros hoy en día comenzamos en consagración temprano en la mañana y estamos apartados de todo esto de ese bullicio allá afuera como dicen por ahí de todo ese bochinche que está allá afuera bueno pues trayéndolo al caso de Juan el Bautista al él estar en el desierto en la montaña por especificación y enseñanza de sus padres Zacarías y Elizabeth él estaría ajeno a toda aquella corrupción que se mueve a nuestro alrededor cuando usted prende la televisión prende el radio están supuesto a darle buenas noticias hermano hoy en día no hay buenas noticias estas son las buenas noticias la salvación del hombre el evangelio significa buenas nuevas buenas nuevas de salvación pero hoy en día usted no oye usted no oye esas nuevas de salvación y por esa razón es que el niño se abstendría de estar dentro del bullicio público para que los bochinches los enredos de este mundo no turbaran los pensamientos que él un día expresaría en público alabado sea el nombre del señor gloria a Dios alabado el personal el personaliza en la historia a su hijo Juan que ha sido escogido para desempeñar un papel en el desenvolvimiento del drama y de los eventos futuros además sacaría se sorprende que Jehová creador del universo que tiene poderes sin límites le haya escogido a él un humilde y débil hombre para ser el padre del niño la palabra dice que lo más débil y lo más insignificante escogió Dios para avergonzar a los ricos aleluya nunca hermanos que me escuchan ponga límites a lo que Dios puede hacer con usted de aquellos que le son fieles en el versículo 80 dice y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos y ahí lo que yo le expliqué porque tenía que él estar en los lugares desiertos para que no se envolviera en el caso de Juan él estaría separado del poder político económico y espiritual de aquellos tiempos sabe usted hermano que hay veces que usted entra aún a la iglesia del señor en ciertos lugares y el ambiente no es espiritual el ambiente es contaminado ya sea con una forma de adoración o con una forma de ciertos comentarios que usted oye no no ayudan al crecimiento espiritual que usted quiere desarrollar en su vida privada y esto era lo que el ángel le estaba diciendo a Zacarías que él estaría en lugares lejos su mensaje sería diferente al de ellos y con su vida y comportamiento él lo probaría o él lo comprobaría pero vayamos al llamamiento de María esta joven pobre inocente y con estas características ella no cualificaba para el trabajo importante para el cual Dios la había escogido y María tenía todas las características negativas para esta posición descendencia pobreza pobreza materiales pero rica en abolengo cuando digo abolengo se refiere que ella venía de la descendencia de Adán si usted busca en Mateo perdón en sin Mateo la descendencia de ella viene desde Adán la descendencia del Señor Jesucristo desde Adán pero vemos claramente que si usted busca todas estas referencias concernientes tanto a la descendencia de ella como la de José todos coinciden que el niño que nacería de ellos de esta unión era heredero genuino al trono donde en el Viejo Testamento Jehová le había prometido a David que alguien de su descendencia siempre se sentaría en ese trono y el Señor Jesucristo era el el más el que era capacitado para esa situación pero vemos claramente hermano muchos piensan que su poca descendencia real que eran promesas hechas al rey David muchos piensan que poca habilidad se podía que era insuficiente su poca experiencia o su poca educación la haga usted un candidato o candidata incapacitada no hermano para Dios cuando escoge una persona y escoge un vaso es con un propósito nunca nunca se desanime ni ni se quite valor porque muchas cosas grandes Dios las puede hacer a través de usted gloria a Dios nunca limite a Dios porque si usted limita a Dios de acuerdo a sus limitados conocimientos al contrario confía en él de todo corazón en el versículo 30 y 31 dice aleluya no temas porque has hallado gracia delante de Dios y darás a luz un hijo y llamarás un hombre Jesús el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo es un milagro que para mucha gente es difícil de creer aleluya pero no se olvide que somos salvos por fe y por gracia creímos en el sacrificio del calvario creímos que somos lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador y que para Dios no hay nada imposible por tanto consideremos estos próximos tres factores para aquellos que todavía no creen en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo creemos y confesamos que Dios nos perdonó y lo decimos a los cuatro vientos decimos públicamente por fe que él escribió nuestro nombre en el libro de la vida decimos por fe y a los cuatro vientos de que él nos selló con su santo espíritu decimos a los cuatro vientos y lo decimos con fe que un día vamos a ser levantados yo lo creo yo lo creo y hay veces que yo me pongo a pensar que de aquí a aquí son como ocho pies para que Dios cambie este cuerpo de 250 libras en un abril y cerrar de ojos hay que tener fe hay que tener fe y que le agrademos porque de aquí a allí cambiar 150 libras 250 libras en un en un cuerpo glorificado solamente el poder de Dios lo puede hacer pero lo creemos entonces hermanos si creemos estos cuatro puntos que yo acabo de mencionar ¿por qué no creemos en que en el nacimiento virginal que pasó y que fue el Señor Jesucristo que a través de ese proceso fue que vino recuerden hermanos que Dios tenía que anodadarse a la posición humana para que el hombre pudiera ser salvo recuerden que el hombre le falló a Dios Dios tenía que hacer algo imposible un misterio para que nosotros creyera y entendiéramos el amor que él nos tiene alabado es el nombre del Señor recuerden hermanos Lucas era un doctor en medicinas y él sabía perfectamente como los muchachos son procreados por lo tanto era tan duro para él creer para el doctor que lo escribe creer en el nacimiento virginal aleluya siendo un doctor en medicina como lo es para usted el que creyó por fe y yo lo creí por fe como también usted lo creyó por fe y lo creemos por fe y por eso basándonos en todo esto es que él escribió todas estas verdades y déjenme decirles hermanos cuando la septuaginta le tocó aceptar los libros canónicos los libros impidados para formar la biblia hermanos estas personas no son Juan de Caricortado ni Juan de los Pazlotes esta gente estudiaron esta gente pagaron un precio en las universidades para traer este santo libro y ellos lo creyeron por eso el nacimiento virginal para muchos hoy en día eso es una mentira y cuando usted no lo cree indirectamente o directamente está diciéndole mentiras a Dios que Dios es mentira que lo que él nos ha revelado es mentira no hermano yo tengo un alto respeto para este libro este libro es inspirado por y escrito por más de 40 diferentes escritores pero con un solo propósito la salvación del hombre la redención del hombre la restauración completa del hombre cosa que muchos no creen gloria a Dios alabanza sea tu nombre Lucas fue un incansable escudriñador quien basa su evangelio en testigos oculares y ya lo leí en el primer verso la tradición indica que él habló con María acerca de estos eventos que él escribe escribe en estos dos primeros capítulos su evangelio y esta historia acerca del nacimiento virginal no es un cuento de hadas ni un cuento de camino usted sabe que usted ve los muñequitos por ahí como Sansón Dalila los engañó como David peleó con Goliath en los muñequitos y esa mentalidad es la que se mete en la mente de los muchachos ah eso es muñeco eso es bobería el sponge usted sabe esa televisión cuadrada que había antes y los muñecos que tienen hoy en día en la televisión que le llaman de sponge esa es la televisión la mente del muchacho y eso es lo que él se aprende y vemos que que Dalila engañó a Sansón y David mató a Goliath con una flecha ellos creen que puede para ellos estos son cuentos de hadas cuentos seculares pero hermanos sabemos que la palabra claramente dice que lo más bajito lo más pequeño escogió Dios para avergonzar a los grandes aleluya además cristianos y judíos que adoran al verdadero Dios como creador del universo no dudaron en ningún momento de que Dios tiene el poder para crear un niño en el vientre de una virgen aleluya pero ¿por qué el nacimiento virginal es tan importante en la enseñanza cristiana en la fe cristiana? el Señor Jesucristo nació sin pecado por la desobediencia de Abraham él nació como Adán santo que fue creado sin pecado pero al contrario de Adán quien desobedeció a Dios Jesús se obedeció a Dios en Romanos 5.15 dice porque si por la transgresión de aquel ¿quién es aquel? Adán uno murieron los muchos por la tradición la la transgresión de aquel uno Adán murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia de Dios por la gracia en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya un par de minutos más hermanos por tanto el Señor Jesucristo Hijo de Dios tenía que estar libre de toda naturaleza humana de pecado Adán había sumergido y esclavizado la humanidad en el pecado por eso el Señor Jesucristo nació de una mujer era humano pero también hijo de Dios porque Jesús vivió como hombre y como humano él puede entender y comprender por sus experiencias las dificultades que usted usted y yo pasamos por eso Hebreos 9 capítulo 4 dice porque tenemos un sumo sacerdote sacerdote que se compadece de nuestra debilidad o sea porque él pasó por esa situación Aleluya tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra naturaleza pero sin pecado por eso nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro gloria a Dios Cristo es la luz para los que están en sombra de muerte y eso es lo que dice el 79 vino para darnos luz a aquellos en sombra de muerte Hebreos 9 29 27 como está decretado que los hombres mueran una sola vez estamos a un paso de la eternidad un ateo dijo uno que no cree en Dios dijo ahora un salto espantoso a la oscuridad cuando usted muere cuando usted muere pero aleluya está eliminado de toda seguridad de la muerte el sol reluciente en aquella mañana gloriosa elimina toda duda cuando aquellas mujeres fueron a buscar para que le abriera la tumba él le salió a recibir vencida la muerte con poder en todos sus encuentros y confrontaciones con la muerte del señor jesucristo que salió triunfante esto lo podemos ver en la hija de jairo en la viuda de naín su amigo lázaro aleluya él venció la muerte con poder para que usted usted y yo tengamos la victoria final eso es el fin de la agonía he cumplido lo que me pediste que hiciese dice dijo el maestro colgando en la cruz por lo tanto tú tienes toda autoridad y tienes todo el poder ya que no escatimates ni a tu propio hijo y lo dices en propiciación por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia que el señor le bendiga a todos hermanos y muchas gracias por su atención gracias